Hola a todos y a todas bienvenidos y bienvenidas al canal. Hoy os traigo un vídeo con una técnica de uñas acrílicas pero el acabado es en almendra, con la forma en punta que actualmente está muy de moda, una forma diferente de llevarlas porque ya viene mucho tiempo atrás utilizándose las uñas cuadradas, después fueron estrechándose un poquito en la punta y actualmente la técnica de las almendradas, como os he dicho, es tendencia. Si os apetece ver cómo se hace, quedaros a verlo, os dejo con el vídeo. Vamos a comenzar limando la uña, yo en este caso lo estoy haciendo con una lima de grano más grueso, estoy trabajando sobre plástico. Limamos los bordes y la base, la superficie de la uña. Y después voy a pasar el taco para quitar los rayones. En caso de que fuera una uña natural, las que ya habéis visto más vídeos míos ya sabéis cómo se trabaja la uña previamente, entonces no lo explico mucho. Tampoco voy a aplicar primer por el mismo motivo, entonces retiramos luego el exceso de polvo que ha soltado del limado y vamos a coger la pegatina. Lleva una parte central que voy a colocarla debajo para que sea más sólido y después la voy a adaptar a la uña. Trae unas líneas que nos van a servir para que quede bien centrada, para que la uña no quede torcida y las pegamos bien por abajo para que se forme también la curvatura de la uña, para que no quede lisa. Después voy a humedecer el pincel, le voy a retirar el exceso de líquido y lo voy a introducir en el polímero, en los polvos, dando tres o cuatro toques hasta que se forme la bolita. La primera bola la voy a situar justo donde acaba la uña para trabajar la parte del centro y nivelar la altura de la uña. La vamos trabajando a toquecitos, vamos dándole forma a los lados para que vaya adquiriendo la forma que queremos. Cojo una segunda perla de porcelana del mismo modo y la vamos aplastando y distribuyendo hacia donde nosotras queramos que vaya. Yo la estoy subiendo hacia la zona de cutículas, vamos limpiando de vez en cuando también el pincel y a toquecitos con el pincel la vamos trabajando. No hay que tocar mucho la zona de cutículas y laterales para que luego no se despegue la uña. Y la vamos trabajando y acomodando, dándole la forma. Después voy a añadir una tercera y última perla ya que una característica de las uñas almendradas es que tienen como un poco de barriguita, no son totalmente planas, sino que en la zona central tienen un poco más de relieve, tienen una forma más curva en esta zona. Una vez ha secado, que ya hemos hecho todas las demás uñas, retiramos la pegatina y vamos a comenzar limando laterales y la zona de la punta para ir dándole esta forma en pico, característica de este tipo de uña. No es un pico totalmente triangular, sino que es ligeramente redondeado, luego voy a pasar a limar la base de la uña, toda la superficie para dejarla igualada y después con el taco para quitar los rayones, para que quede más lisa la superficie. Retiramos el exceso de polvo y le ponemos un poco de cleaner para limpiar la superficie de la uña. Ahora podríamos aplicar gel y meterla en lámpara y ahora las voy a esmaltar con este tono rojizo. Y después le podemos añadir algo de decoración si queremos, poner el color que queramos de esmalte o directamente trabajarlo con el color de porcelana que queremos. Y este sería el resultado final. Bueno pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado y yo sin más me despido. Hasta el próximo domingo con un nuevo vídeo. Hasta luego.